Y esto es lo más difícil de nuestra profesión. Y la dificultad más grande, olvídense de tácticas, olvídense de si el contrario es mejor o peor, más alto, moreno, rubio, esto no importa. ¡Gracias! No, 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 tú estás aquí, tienes un contradió, a mis jugadores de este club les he dicho, yo los quiero felices, los quiero bien, ya nos conocemos de hace muchos años, si estáis descontentos, vos tenéis que ir. La felicidad no sabemos dónde está, si supiéramos dónde está, iríamos todos ahí a buscarla, iríamos hacia ahí, pero volando, pero nadie sabe dónde está. Todos los jugadores que dicen, no, no, es que yo quiero jugar más, que estoy descontento, después de un año, dos años, estando aquí, hay que irse, hay que negociar con el club, llegar a un acuerdo y hay que irse, que no vale la pena estar en sitios descontentos. Y la dificultad más grande, olvídense de tácticas, olvídense de si el contrario es mejor o peor, más alto, moreno, rubio, y le estás diciendo a 11 tipos que no juegan, que no les quieres, que hay escogido al que está sentado a su lado y no es. Y tú les puedes argumentar, es porque este equipo juega de esa manera, o porque ha entrenado mejor, o por la razón, la tontería que es. Porque al final, las decisiones que tomas muchas veces son por miles de razones que no tienen nada que ver, el que no juega lo hace mal, nada que ver, al contrario. Pero tú, que están aquí, con sus familias, fuera de sus países, la mayoría, para jugar su profesión, y tú, les dices no, tú no vas a jugar. Eso es imposible solucionarlo. Entonces, la cuestión es de reconducirlo a través de la palabra, a través de que el próximo partido juegue, a través de que venga a seguir y seguir, y esto es lo más difícil de nuestra profesión. Pero hay un momento, que el momento que tienen que exponerse a hacer lo que a ellos les gusta, y saben, yo les digo, no, no, tú a la grada o al banquillo a mi lado. Y eso no hay solución posible. Es de temperarlo, de seguir gestionarlo. Por eso mucha gente, jugadores buenos de equipo, se van. ¿Por qué? Porque quieren jugar. Pues es que es normal. ¿Cómo les vas a decir a un jugador, no, 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 tú estás aquí, tienes un contrario. Yo a mis jugadores de este club les he dicho, yo os quiero felices, os quiero bien. Ya nos conocemos de hace muchos años. Si estáis descontentos, os tenéis que ir. La felicidad no sabemos dónde está. Si supiéramos dónde está, iríamos todos ahí a buscarla. Iríamos hacia ahí, pero volando. Pero nadie sabe dónde está. Todos los jugadores que dicen, no, no, es que yo quiero jugar más, que estoy descontento después de un año, dos años, estando aquí. Hay que irse. Hay que negociar con el club, llegar a un acuerdo y hay que irse. Porque no vale la pena estar en sitios descontentos. Y la dificultad más grande, olvídense de tácticas, olvídense de si el contrario es mejor o peor, más alto, moreno o rubio. Esto no importa. La gestión de un equipo de fútbol es cómo gestionas la gente que aún tenga eso. Y mucha de las suertes que tenemos los entrenadores en el caso de mi profesión es la humanidad de esa gente.